Te bendecimos, Dios de la alegría comunicativa, porque tu Hijo Cristo Jesús fue conocido como quien acoge a los pecadores. Él nos habló de tu corazón de Padre, que sale en busca de la oveja descarriada, y se alegra más por haber recuperado la perdida que por las otras 99 que están en casa. Gracias, Padre, porque somos objeto de tu amor y porque tu ternura es más fuerte que nuestro pecado. Concédenos reencontrar el camino que nos lleva hacia ti.